La Fiscalía refutó la versión del Ministro del Interior, Dimitri Zemanche, y ratificó que sí solicitaron vigilancia para el ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. El documento enviado a la Comisión de Fiscalización del Congreso detalla que la policía solo remitió información de acciones de verificación de los inmuebles de Silva en los días 3 y 4 de junio, a pesar que la videovigilancia se solicitó el 27 de mayo. Además, según el documento, la policía respondió días después indicando que no tenían ubicado físicamente al ex titular del MTC, por lo que estaban realizando un seguimiento digital.